Bueno y el presidente de la república y candidato a la reelección Hugo Chávez sentenció que no tiene pensado renunciar a encadenar televisores y emisoras radiales para transmitir sus alocuciones. Las declaraciones las ofreció durante la inauguración del complejo petroquímico Ana María Campos en la costa oriental del lago de Maracaibo, en el sur. Porque las televisoras burguesas no transmiten estos eventos nuestros. No los transmiten. Los periódicos burgueses no le dedican nada. Si acaso por allá un rinconcito en la última página, las radios, la mayor parte de las radios están en manos de la burguesía, la mayor parte de las televisoras, las cadenas son parte de la estrategia informativa del gobierno nacional. La burguesía pretende que yo renuncie a algo que es una potestad del presidente de la república, pues no lo voy a hacer. El jefe de Estado aprobó 35 millones de bolívares para el pago de pasivos laborales de Corpo Zulia.